Pero, pero, Monta Carnera, ¿qué vas a hacer? ¡Ay, Gamin! Bueno muchachos, pues tengo unas partidas de Clash Royale que he ido guardando en este mes de febrero, en esta última temporada y voy a reaccionar a ellas, estas partidas son mías, yo las jugué, son de mi cuenta pero no me acuerdo de qué van, las guardé porque, porque algo especial tienen pero la verdad no sé, entonces posiblemente haga más de un video porque tienen diferente temática o diferente jugabilidad, vamos a ver, vamos a ver la primera Ajá, creo que se ve el mismo más o varias veces, si no mal recuerdo pero era el que me estaba funcionando para subir ahora ahí no sé qué hacer, porque no tengo nada para el montapuerco así que, bueno, le tiro todo eso esperando que no me tire unas flechas o un veneno casi siempre uso el veneno ahí para la bruja le hago daño a torre, le hago daño a la bruja, bueno, de hecho se muere bola de fuego, bien, eso va a morir, hace peca, hace mini peca y no sé por qué tiene esos esqueletos ahí bueno, también esas arqueras no sé por qué quizá para no liquear, pero en realidad tenía muy poquito elixir y se comió todo, pero bueno, se comió todo todo el daño de esas arqueras viene otra vez el montapuerco y otra vez no sé qué hacer, parece bueno, máquina voladora se va a comer como 20 golpes esa torre tantito ahí la lápida para que tanquee a la máquina y bueno, buena defensa no recibimos daño del mago pero esas arqueras creo que no fue una buena opción creo que debe haber sido el veneno desde antes desde que me hubiera esperado un segundito más a que sacara a la bruja, pero no sabía y bueno, ahí recibo daño de la bruja y de la valquiria y creo que va a ser torre, no este es upke a ver desvío tantito la atención de algunos esqueletos me voy a comer el daño de unos cuantos más y ese es torre es torre algo de especial tiene esta partida cada una tiene algo especial así que, bueno, no es la mejor partida hasta el momento viene un montapuerco, no sé qué hacer le tiro las arqueras del lado derecho para que pues no me... para que acompañen al golem y para que defiendan del montapuerco vamos a tirar el veneno ahí arriba supongo sí el golem no lo había sacado, ¿verdad? es la primera vez que lo saco ahí acumulo cuatro arqueras ya ya ciclé las arqueras desafortunadamente viene la valquiria y me las mata a todas bueno, ahora acumulo dos máquinas la matan la matan a una con bola de fuego la otra no va a hacer mucho con esos esqueletos ahí pero también ya ciclé el golem del lado izquierdo lo cual va a ser torre espero porque faltan diez segundos no recuerdo qué pasó aquí cinco cuatro ¿será torre? probablemente sí diez torres churrazo, ¿no? churrazo esos esqueletitos ahí intenta hacer su mejor esfuerzo con el montapuerco para tirarme la otra torre antes de que yo le tirara el veneno del lado derecho pero modo y ahí se burla el Kevin Inglés vamos con la otra partida ah, esta era de recolección de elixir en el evento que estuvo hace poco fue por mediados de febrero principios de febrero no sé por qué tardé tanto en decidirme creo que porque no tenía nada más que el golem y no sé por qué tiré el golem yo creo para no liquear nuevamente bueno me gano uno de elixir del lado derecho y esa lápida mal tirada me voy a comer esa carnerita completa pegan un poco mis golemitas pero ¿cuánto se llevó de daño? apenas un poco menos de doscientos de daño nos va a ganar elixir otra vez nos ganó elixir por poquito por poquito estuvo un golpe de arquera esa jugada me pareció muy desesperada bien ahora sí la lápida es buena pero el montacarnero dice no 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 voy a caer y tiene espejo saca el otro montacarnero y va a ser torre próximamente esa partida no va nada bien muchos se desesperarían ¿verdad? muchos dirían me rindo esto está yendo muy mal viene una arquera el mago nos va a ganar con la máquina voladora quizá le demos ventaja sí ganamos elixir tiramos arqueras y vamos estamos esperando el por dos para supongo que tiré el golem esperé el golem sí me valió dos cacahuates que la montacarnera atacara por la izquierda y vamos con todo por la derecha bien justo a tiempo tiran esa tesla para que las arqueras volteen y destruyan aniquilen a los espirros las arqueras se distraen con el elixir ahí en medio si no hubieran hecho algo de daño ahí en la torre del rey y bueno creo que es sexto estamos empatados en cuanto a torres porque en cuanto a daño sí nos están dando una paliza ese mango eléctrico nos elimina todos nuestros bueno las arqueras y esqueletos la montacarnera se distrae la máquina de la máquina voladora hace su trabajo porque si no esa montacarnera hubiera pegado al lado derecho y nos hubiera acabado la partida la malquira está distraída bien esas arqueras son buenas distraen al mago eléctrico para que no detengan al golem pero 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 montacarnera que vas a hacer ahí gamín gamín otra lápida mal puesta pero bueno solo pegó un golpe la montacarnera y que va a pasar aquí bien bueno golem para defender y el elixir central está distrayendo a la montacarnera y viene otro con espejo que vas a hacer ahí lápida esbirros adiós que nervios ya chicle otro golem se acumularon dos golem una máquina voladora otra vez montacarnero y no pegó dos golemitas y un golem eso es torre y por lo tanto partida partidaza no bien pues vamos a ver otra esta es la tercera partida la tercera partida y igual es de recolección de elixir mismo mazo pero obviamente aquí la variante es el mazo y las jugadas del otro jugador del contrincante bien quería yo ganarle el elixir del lado derecho con los esqueletos pero me tardé otra vez lápida mal puesta tengo que practicar esas posiciones este con la lápida porque me parece que es un cuadro más arriba nada más ya si tiene peca a veces considero que la partida está perdida porque el peca es fácilmente counter del golem entonces el golem es lo más fuerte que tengo tengo algo de spam sí pero el globo ese globito y luego ese hielo no tengo muchas cosas para para unidades aéreas como el globo entonces ese globo fue tanqueado por el peca y va a ciclar otro peca creo que ya va a ciclar otro peca y nos va a detener ese golem no no lo ha ciclado todavía ese golem empieza a pegar creo que esa 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 era innecesario pero bueno ya activó su torre nos jaló al golem que ahora son golemitas hacia la torre del rey y bueno hizo bastante daño pero nosotros ya no tenemos una torre y ya tenemos la mitad de daño de la otra entonces vamos a ver qué pasa en el por dos el por dos es lo más emocionante venga otra vez peca ya lo ciclo y va está confiado se ve confiado porque él sabe que con el peca el golem le hace cosquillas por eso no lo tiró antes supongo que ya lo había ciclado pero ahí los esqueletos están ganando el elixir lo cual nos va a ayudar a ciclar otro golem que supongo que va a tirar del lado izquierdo y ahí va y ahí va con una máquina voladora nos ponen hielo creo que voy a tirar veneno ahí ¿no? tiré ¿qué tiré? lápida para proteger de este lado bien el veneno ya era innecesario pero es que pensé que no iba a pegar nada en la torre izquierda y bueno ahí va el globo y creo que no supe qué pasó no supe qué pasó ahí el golem tiró la torre del rey yo pensé que me iban a tirar la torre de la derecha vamos a ver otra pues no supe Gracias por ver el video.